Música Estamos muy emocionados de estar acá porque finalmente iniciamos con la Semana Federal el calendario Pendimia 2022, un calendario muy esperado, muy trabajado y que después de meses de trabajo y de pasar por un pico nuevo de la pandemia estamos finalmente, estamos muy emocionados de hoy haber dicho bienvenidos y quiero rescatar aquel momento donde el gobernador Rodolfo Suárez dio la orden de que iniciáramos los trabajos administrativos para la Pendimia para que los mendocinos tuvieran una propuesta de Pendimia de máxima, una intermedia y una quizás audiovisual El equipo que me precedió de Mariana Juris inició todos los trámites para que eso sucediera y eso hoy es una realidad La pandemia y los datos del Omicron nos están dando por debajo de lo que imaginábamos en enero Entonces estamos muy contentos de estar acá Agradezco al gobernador, agradezco a Mariana Juris y al equipo a todo el gabinete provincial, a los municipios que en su totalidad salvo las vendimias que quedan pendientes de Capital y de Maipú Todos siguieron con sus procesos, sus festivales A todos los vecinos de Mendoza por cuidarse, por seguir los protocolos y por mantener de esta manera Mendoza abierta al turismo que nos ha elegido y estamos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado ¡Feliz Mendimia, mendocinos! ¡Feliz Mendimia, mendocinos! ¡Feliz Mendimia, mendocinos! ¡Feliz Mendimia, mendocinos! ¡Feliz Mendimia, mendocinos!